Mi novio quiere hacer videollamadas hot pero no me siento cómoda y no lo entiende Vamos a ver Hay que dejar una cosita bien clara en esta vida Y es que si hay dos personas y una no quiere, no se hace Soy virgen y me toco pero no me meto los dedos por miedo a perder la virginidad A ver, para empezar lo primero que te voy a decir es que la virginidad no existe ¡Wow! Mi ex vio que seguía usando su cuenta de Netflix y me cambió la contraseña ¡Amigak! Yo también lo he hecho Es bueno tocarse ¡Jeje! ¡Ay, por favor! ¡Hola, bombones! Bienvenidas y bienvenidos otra vez a... Bienvenidos de nuevo a Mikan Bienvenidos otra vez ¿Cómo lo digo? ¿Se me ha ido la olla? Bienvenidos de nuevo a mi canal Creo que no sé Colapso mental Para los que no me conozcáis mi nombre es Mayara ¿Qué tal estáis, bombones míos? Espero que estéis súper bien Lo siento, me ha dado un colapso que no me acordaba cómo era mi intro O sea, what up En fin, ya lo siento Me ha dado un... en el cerebro Y bueno, hoy os traigo ni más ni menos que un Doctora Corazón Y por cierto, si no me equivoco Este es el número 10 Ya tocaba porque el último que hice fue obviamente el año pasado No me acuerdo qué mes exactamente Pero... ya tocaba Bueno, como siempre Si sois nuevas o nuevos Pues ¿qué es, Doctora Corazón? Es como un consultorio del amor sexual Pero como si estuvieses hablando con una amiga normal y corriente Yo doy mi opinión sincera Y pues oye, nos podemos ayudar mutuamente Y también podemos ayudar a otras personitas Obviamente, ya sabéis que no soy ninguna profesional No hace falta decirlo en cada vídeo Pero, por si acaso sois nuevas y nuevos De eso se trata Doctora Corazón Una charla entre amigas y amigos Así que nada, antes de empezar Si no estás suscrito o suscrito a mi canal Te invito a suscribirte Que te lo vas a pasar muy guay Y ahora comenzamos Ya sabéis que como siempre Mis orejitas de Doctora Corazón Bueno, ya sabéis que siempre Os lo pongo todo por Instagram Y me ponéis vuestras preguntitas por Instagram Y ya las tengo aquí Por cierto Sé que aún está lo de Navidad Tranquilas Que para el próximo vídeo Yo creo que ya lo habré quitado Ya sabéis como soy Cuando decoro de Navidad De Halloween Lo dejo siempre más tiempo De lo previsto Obviando eso Ya sabéis también que Obviamente no puedo responder A todas vuestras preguntas O dramas O cuestiones O lo que sea Porque tengo bastantes mensajes Y si os respondo a todas y a todos Básicamente este vídeo Duraría tres horas Así que tampoco es plan Siempre os digo Que si no os contesto A vuestra pregunta O lo que sea Me lo podéis dejar Para el próximo Doctora Corazón Que igualmente ya vamos Diez ediciones Así que bueno Si no habéis visto Los anteriores Os dejo por aquí arriba La carpetita de Doctora Corazón Bueno Sin más enrollamientos Me gusta un chico Pero no me animo a hablarle Trabaja conmigo Amiga Solo te voy a decir una cosa La vida es corta Es corta Como para No hacer lo que realmente quieres Así que Si quieres hablarle Háblale No pierdes nada O sea Antes de seguir Ya sabéis que Si hay algunas preguntas Que no respondo aquí Es porque igual también Las he respondido En anteriores Doctoras Corazón ¿Vale? O sea Intento coger las preguntas Que no haya respondido Preguntas nuevas Etc Siguiente Estoy en duda con mi pareja Y tengo un amigo Que siempre quiere algo conmigo Y creo que a mí me pasan Cosas también con él No sé qué hacer A ver Yo creo que esto es Bastante simple Amiga mía Porque Yo siempre lo diré Y es mi humilde opinión Ya sabéis que podéis dejar Vuestras opiniones Y vuestros consejitos También en la cajita de descripción De comentarios Pero vaya Yo siempre diré Que si tú estás en pareja Obviamente tú Te puedes fijar en otra persona Te puede parecer atractivo Otra persona Te puede parecer guapo Guapa Etc Pero de ahí A pasar el paso De Uy Creo que igual tendría algo con él Eso es otro tema Entonces Realmente yo creo que Si Estás pensando En que también quieres hacer cosas Con tu amigo Pues igual es que realmente No estás bien con tu pareja Del todo ¿Sabes? A no ser que sea Una pareja abierta Etc Etc Pero eso es otro tema Me centro más en este Que Para empezar Ya me estás diciendo Que estás en duda Con tu pareja Es porque realmente No estás bien con tu pareja Así que Lo que te recomiendo Es hablar con tu pareja Ser totalmente sincera Decirle lo que pasa Y de ahí Pues a ver Qué siguiente paso das Y qué quieres hacer ¿Has tenido alguna vez Tiki 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 Por detrás? Voy a decirlo así Porque si no Ya sabes que Youtube dice Chao chao video Si es así Cuenta la experiencia Es doloroso Lo he probado Sí Me gusta No Es doloroso Sí A ver Tampoco es que Lo haya probado Así Lo miré por encima Para que me entendáis No es lo mío No me va No me gusta Pero También os digo Que si queréis probar Eso Lo que más os recomiendo Y encima de este tema Creo que lo hablé En un doctor a corazón A mano de Plátano melón Y es que Principalmente Cuando tú vas a probar El tiki tiki Por detrás Hay cosas muy importantes Como La paciencia Como No hacerlo de golpe O sea Intentarlo Cada día O los días ETC Y siempre Lubricante Siempre lubricada Esa zona Es lo único que te puedo decir También os digo Que este vídeo No es en colaboración Pero ya sabéis Que a veces colaboro Con Plátano melón Y con Byplay Y os recomiendo mucho Seguirles por Instagram Porque tienen Muchísima información Que si Queréis saber Pues ellos lo tienen Y os lo dan ¿Qué método anticonceptivo usas? ¿Y qué cambios hormonales tuviste? Besitos Bonbon Un besito Bonbon Y yo uso las pastillas anticonceptivas Las de todos los meses Las de todos los días Básicamente Estas de aquí Y yo las llevo utilizando Desde hace Por lo menos No sé si Cinco o seis años Obviamente Las pastillas Me las recetó Un ginecólogo Porque yo fui A un ginecólogo Porque mi menstruación No era regular O sea Principalmente era por eso Y porque tenía muchos dolores A la hora de menstruar Secundario Obviamente Para No tener un bombito Pero bueno Los cambios hormonales Que tuve Creo que Os he hablado varias veces De lo que me han hecho A mí Las pastillas anticonceptivas Sé que es un boom De hormonas Porque es así Pero sinceramente A mí Nunca me ha hecho Ningún cambio hormonal Ni ningún efecto secundario O sea Yo desde que empecé A tomar las pastillas Nunca me han hecho Nada Nada A mucha gente Le hace muchos efectos secundarios O muchos cambios hormonales O etc Pero a mí nunca nada Pero siempre os digo Que si a vosotros Os recetan Unas pastillas anticonceptivas Y veis que esas pastillas No os hace bien Tenéis que llamar Y decirles Porque así os las cambiarán Porque lo normal Es que no te hagan nada Pues no tomártelas Y estar peor Hola bella Hace bastante Me cuesta llegar al orgasmo Con mi pareja Y no sé por qué Puede ser Ayuda Será normal Luego pone uno Besos desde Argentina Un besito bombón A ver si tú me estás diciendo Que te cuesta mucho Llegar al orgasmo Con tu pareja Yo sabéis que siempre os digo Que para tener una buena Relación sexual Con tu pareja O con quien sea Es la comunicación Entonces yo no sé En qué situación estarás tú Pero realmente Tú te conoces bien Como para saber Lo que te gusta Siempre os diré Que si compartís cama Con otra persona Le tenéis que decir Lo que os gusta Porque si no No vais a disfrutar Al 100% De esa relación sexual Entonces Te tienes que conocer Primero a ti mismo Y a ti misma Para saber que te gusta Y comunicárselo A la otra persona Comunicación Siempre A ver Otro tema sería Que aún así No llegas nunca al orgasmo Entonces ya te recomiendo Ir al ginecólogo Pero principalmente Es porque No hay comunicación Entonces no le dices A la otra persona Lo que realmente te gusta Lo que realmente te excita Lo que realmente quieres Y te gusta Como te toque Así que ¿Crees que está mal El sexting Incluyendo nudes Y eso Para quien no sepa Lo que es el sexting Es hablar Por mensajitos Modo subidito de tono A ver Que esté mal No lo creo Porque yo también lo he hecho Vaya Y lo de incluir nudes Y eso A ver Es un terreno así Un poco más Peligroso Porque a ver Obviamente no te voy a mentir Yo también lo he hecho Vamos a ser sinceras Pero realmente Lo de hacer sexting Y tal Pues coño Es normal Y está bien hacerlo Porque ¿Por qué no? Lo que pasa es que hay que ver Las consecuencias después No es lo mismo hacer sexting Con tu pareja Que tienes confianza en ella Que hacer sexting Con un tío Que acabas de conocer Hace dos días Y mucho menos Lo de mandar nudes Lo de mandar nudes Yo creo que Hay que tener mucho cuidado Aunque sea tu pareja Porque igual en un futuro Pues ya sabéis Lo típico de Lo dejas con tu pareja Y tu pareja ya tiene Ese nude tuyo Y lo puede compartir Y así es como Hay miles de cosas Ya sabéis Hasta lo habéis visto en series Que eso es peligroso Así que el sexting como tal Está mal No Realmente no Pero Sé consecuente De con quién lo haces Esta es un poco más larguita Soy virgen Y me toco Pero no Me meto los dedos Por miedo a perder La virginidad Pero quiero gozar De más placer Y no sé cómo hacerlo No puedo tener juguetes Ni nada Por el estilo Porque vivo con mis abuelos Y mi madre Y duermo en la misma habitación De mi madre Ayuda Mi único espacio Es en el baño A ver Para empezar Lo primero que te voy a decir Es que la virginidad No existe ¡Wow! Esto De verdad O sea El tema de la virginidad Es algo que ha estado Siempre presente Desde el año Catapún Que si ya no eres Virgenita No La virginidad Como tal No existe Es un concepto De las personas Que se inventaron En su día Dicho esto Si queréis buscar más información Ya sabéis En el Instagram De Platano Melón Y de By Play Ahí encontraréis todo Yo os lo he resumido Un poco por encima Porque he aprendido Muchas cosas con ellos Una de ellas Estas Que la virginidad No existe Es un concepto De la gente Así que Lo de No meterte los dedos Por lo de la virginidad Ya te puedes quitar el chollón Porque No vas a perder la virginidad Por meterte los dedos Porque No existe la virginidad Así que Como tú me has dicho Que quieres gozar más Del placer Haz lo que quieras Básicamente Haz lo que realmente Te dé placer Otra cosa es que Obviamente Lo que me has dicho Que vives con tu mamá Y tus abuelos Y no te puedes permitir Juguetitos A ver Obviamente Puedes utilizar Lo que viene siendo Tus manitas Y también Puedes utilizar Cosas de casa Para darte ese placer No te voy a decir El qué Ni el cuál Porque realmente No sé Ya te digo Que por profesionales Como Platano Melón Y By Play Ahí Te dirán Cómo Y el qué ¿Vale? Yo ahí ya no me meto Pero sí Si tu único espacio Es el baño Pues Es lo que hay Amiga No se puede hacer Nada más Hasta que Te puedas Independizar ¿Cómo saber Cuando llegas al clímax Con las explicaciones De internet? No entiendo A ver Os voy a decir lo mismo Y parece que esto es un vídeo En colaboración Pero es que realmente No lo es Pero es que de verdad O sea El buscar en internet Te pueden dar Explicaciones falsas Y millones de cosas Que no son verdad Yo siempre Os recomiendo Que cuando tenéis Alguna pregunta Así De tema sexual Vayáis a profesionales Vayáis a Las páginas web De los profesionales Como son Otra vez Platano Melón Y Byplay Así que ¿Cómo saber Cuando llegas al clímax? Pues realmente No te sé decir Una Respuesta científica Lo único que sé decirte Es lo que yo siento Cuando llegas al clímax Y es un Como una montaña rusa Como una montaña rusa Que llegas hasta allí Y de repente Hace Fogos artificiales Y luego baja Más o menos Pero bueno Te recomiendo Que vayas a sus páginas web Y a sus instagrams Porque de verdad Ahí sí que hay Información 100% real Maggi ¿Qué opinas De la gente Que si tú le rechazas Habla mierda de ti? Me pasó una vez Y le dije de todo A mí a mí La gente que le rechazas Y luego habla mierda de ti Realmente tiene un problema aquí Tiene un problemita De no saber gestionar Y de luego ir de Me ha rechazado Pues es una tal ¿Sabes? Es lo típico de las películas Esa gente No merece tu atención Siquiera Porque es en plan Eres tan triste Como persona Que tienes que hablar mierda de mí Así que Paso de ti Y ya está Lo mejor para ese tipo de personas Es no darles bombo A ver Estas dos preguntas Las voy a juntar Porque me parecen Un poco que van de la mano La primera es ¿Crees que después De una ruptura de pareja Es importante Darse tiempo A uno mismo Y luego Si te surge una ilusión Por alguien ¿Ves mal empezar a conocer A esa persona? Yo creo que van ligadas Porque es como Si acabas de terminar Con tu pareja ¿Ves bien empezar A conocer a otra persona? A ver Esto realmente Es un mundo Lo que ya te digo En la primera pregunta Que es Si es importante Darse un tiempo A uno mismo Yo te digo que sí También te digo Que es depende De la ruptura que has tenido De la relación que has tenido Con esa pareja Etc Yo creo que sí Es importante Darse un tiempo A sí mismo Porque es como Que llevas un tiempo Con esa persona Y ahora te tienes Que adaptar un poco A la vida Sin esa persona Y a valorarte más El tiempo que tienes Tú sola ¿Sabes? Entonces yo creo Que sí es importante Darse un tiempo A sí mismo Pero también te digo Que dependiendo De la relación Y la ruptura Que hayas tenido Porque luego Si te surge Una ilusión por alguien ¿Ves mal empezar A conocer a esa persona? Para nada Si tú estás realmente Preparada y preparado Para conocer A una persona nueva Cuando lo has dejado Con tu expareja Pues no Obviamente No lo veo mal Tú tienes que hacer Lo que a ti realmente Te nazca Cómo te sientas Y si realmente Estás preparada O preparado Para conocer A una nueva persona Lo he hecho Por primera vez Con mi novio Y súper bien Pero tengo Muchas dudas Amiga ¿Dudas respecto a qué? Porque siempre os diré Que si tú tienes dudas Hay que hablarlo Con tu pareja Comunicación Es importante Pero si ya tienes dudas De otro estilo Pues Como siempre Ir a fuentes Profesionales De tus dudas Mi ex vio Que seguía usando Su cuenta de Netflix Y me cambió La contraseña Amiga Yo también lo he hecho Que mal Muy mal Por nuestra parte Muy mal Pero bueno Ya está No pasa nada Creo que he caído En la monotonía Sesua Con mi pareja A ver Esto Pues es típico En parejas Lo de caer en la monotonía Y no sé qué Y realmente Yo siempre os digo Que para romper Esa monotonía Hay que probar Cositas nuevas Ser más espontáneo Decir a tu pareja Vamos a probar esto Vamos a hacer esto Vamos a ir a tal sitio Vamos a Eso es romper la monotonía Obviamente Si tú no haces nada Ni la otra persona Hace nada La monotonía Va a seguir igual E igual eso hace que Pues la pareja Vaya un poco De cayendo Pero Es que realmente Depende de vosotros Que esa monotonía Se rompa Tengo tiquitiqui Y no me siento cómoda Con mi pareja No sé cómo decírselo Por si se siente mal O algo Os voy a decir lo mismo Amiga O sea Si tú Estás mal No te sientes cómoda En X razón En X situación Hay que decírselo Hay que comunicárselo A la otra persona Porque la otra persona No te va a leer la mente Tú vas a seguir incómoda Y eso va a ser un bucle Sé que te va a costar decírselo Por si se siente mal O lo que sea Pero vamos a ver Que la comunicación Es la base de una relación Entonces Si tú no estás cómoda Con algo Tú se lo dices Se lo dices bien Se lo explicas Lo habláis Y ya está Porque si no es como te digo Va a ser un bucle constante Mi novio sufre de depresión Ansiedad Y según él Esquizofrenia A veces tenemos problemas Donde él me ha ofendido Y humillado Sin embargo Él se excusa Con sus enfermedades Yo por lo contrario Siento que no es excusa A ver O sea Esto es un temita más Un poco más complicado Para empezar Si tu novio está Con depresión Ansiedad Y según él Esquizofrenia Primero debería ir al médico Primero debería ir a un psicólogo Y tratarse él Obviamente no te digo Que dejes a tu pareja Porque tiene esos problemas Porque no A ver Si tú quieres a una persona Que está con ansiedad Que está con depresión O que está con esquizofrenia Obviamente Tú puedes estar de su lado Y ayudarle en el camino A Obviamente A curarse de todo eso A pasarlo O lo que sea Entonces Para empezar Lo primero que tenéis que hacer Es decirle Que tiene que ir al psicólogo Que tiene que ir al médico Y ya de ahí Vamos viendo qué pasa Porque no No puedes estar así ¿Me entiendes o no? Tienes que ayudarle Es bueno Tocarse Jeje Ay por favor A ver amigo Obviamente sí No hay nada mejor Que el autoplacer Porque así es como Te conoces Realmente En ese ámbito Sexual Me ha hecho gracia El jeje Es que de verdad Obviamente sí Mi novio quiere hacer Videollamadas hot Pero no me siento cómoda Y no lo entiende Vamos a ver Hay que dejar Una cosita bien clara En esta vida Y es que Si hay dos personas Y una no quiere No se hace Y punto pelota O sea Vamos a ver Si tu novio quiere hacer Videollamada hot Y tú no quieres Pues no se hace Y punto pelota Y si no lo entiende Que es como una mierda Así te lo digo Porque tú no vas a hacer algo Que no quieres Así es la vida Y así es O sea No, no No te voy a decir más Porque es así Amiga Ni se te ocurra sentirte mal Ni nada Que se coma una mierda Así te lo digo Si una de las dos personas No quiere No se hace Está mal que no confíe Del todo en mi pareja Después de que me ocultase cosas No son graves A ver Sinceramente Yo soy una persona Que le cuesta mucho Confiar en las personas Porque Sinceramente Me han fallado Varitas veces Entonces como que Me cuesta poco más confiar Yo siempre diré Literalmente La confianza Es una línea Así Súper mega frágil O sea La confianza Es muy frágil La confianza Una vez que Esa línea Quiebra Y se rompe Esa confianza Es muy difícil Volver A tenerla Entonces Obviamente No está mal Que no confíes en tu pareja Si te ha dado motivos De desconfianza Aunque no sean graves Para mí la confianza Es muy importante Porque es en plan Yo siempre lo diré O sea Tú si estás en una pareja O con un amigo O sea me da igual Y tú le mientes En la más mínima chorrada Es en plan ¿Por qué coño me mientes En esta mínima chorrada? O sea Si pasa algo gordo Pues más me mentirás aún ¿Sabes? No sé Es un poco mi manera de pensar ¿Sabes? Pero a ver Realmente Yo creo que es verdad La confianza Es muy frágil Una vez que se rompe Cuesta mucho Volver a tenerla Lo único Que ahora tu pareja Tiene que hacer cosas Para que vuelvas A tener esa confianza En él Me entran muchas ganas De Con mi pareja Cuando hay gente En la casa O podemos ser Descubiertos Amiga Es totalmente normal Somos humanos Los humanos Tienen 1500 millones De fetiches Y pues uno de ellos Es Pues el El morbillo este De ser pillados De Pues hazlo Hazlo Toma por culo No pasa nada Vida es una Y ya está Mi pareja al usar preservativo No siente nada ¿Qué hacemos? A ver Si que es verdad Que yo sé De muchas personas Que pues tienen Nepe Que cuando lo hacen Con preservativo No suelen sentir nada O suelen sentir menos O equis Obviamente Siempre hay que hacerlo Con preservativo Os lo digo Desde ya No solo por el riesgo De quedarte embarazada Sino también por el riesgo De enfermedades ¿Vale? Ya sabéis Que a no ser Que tengas una pareja Estable Conozcáis la salud Del otro Etc Eso cambia Eso es otro tema Pero Te digo Que si no siente nada Al hacerlo con preservativo Hay preservativos Que son infinity Si no me equivoco Que son muchos más finos Entonces podéis probar con eso Ya de ahí Si le sigue pasando Ya no sé realmente Qué decirte Más que Que vaya al ginecólogo Y que le diga a esa persona Qué puede hacer El otro día El otro día Mi novio No consiguió Culminarse ¿Sabes por qué puede ser? Por mil millones de razones Amiga mía Obviamente No te sé decir Las mil millones de razones Porque no me conozco bien El cuerpo humano En ese tenita Pero bueno Básicamente Puede ser Por frío Por calor Por incomodidad Porque estaba nervioso Por inseguridad Por... Es que puede ser Por muchos factores Obviamente Lo que primero pensamos Las personas Es en plan Joe No le pongo ¿Sabes? Lo típico Pues como cuando Las personas con nepe Tienen un catillazo Que es lo de Piuuu O sea Es que puede ser una opción Pero Es que hay Cinco millones de razones más Por las que puede pasar eso Yo creo que mejor Que preguntarle Sinceramente El por qué pasó No hay mejor Respuesta Y como siempre Si os queréis informar De fuentes Reales Pues también Lo podéis hacer Hola Mayarita TKM Cuando estás a punto De hacer el delicioso Que me hace mucha gracia Esta palabra ¿Siempre estás lubricada? Eh... A ver No Realmente no La pachaina Es un mundo Y pasa por Muchísimas etapas A lo largo del mes Por si no lo sabíais Y la lubricación De nuestra pachaina También pasa por Muchas etapas A lo largo del mes Entonces Hay algunos días Que estás más lubricada Hay otros días Que estás mucho menos Hay otros días Que estás en una salsa Y hay otros días Que estás más seca Que la mojama Así que Depende mucho De en qué ciclo Este Tu pepita Así que No preocuparse por eso Porque es totalmente Normal Vamos con la penúltima Pregunta cuestión Le encontré mensajes ¿Qué necesidad tienes De hablar con otras personas? Eso es porque realmente No está bien contigo Y no quiere estar contigo Es en plan Si quieres hacer por ahí Otras cosas Me dejas Y haces lo que te salga De los huevos Así que amiga Puerta Y si le está diciendo A la chavala Que está soltero Le dices Pues sí Realmente Estás soltero Y vamos con la última Que es bastante larga Y os quería poner Un poco en situación Y es que Hay muchas veces Que cuando tenéis problemas Me lo contáis Y sinceramente Yo soy una persona Que os intento ayudar Y os escucho O sea Yo encantada De leeros Y he ayudado A varias personitas O bueno Les he aconsejado Como si fuese una amiga Tanto como por doctora corazón Como si me habláis por privado Yo Ya sabéis que tengo Muchísimos mensajes Pero A la mayoría siempre Os intento responder Entonces hay personitas Que me han hablado Porque se sentían mal Por X razón O porque estaban en problemas Y tal Entonces yo Sinceramente Les he apoyado Y les he ayudado Así que Ya sabéis que aquí Tenéis una amiga Tanto por doctora corazón Como por Pues Instagram Si queréis hablarme O lo que sea Entonces Esto es El Benedicto Que se dice Creo De una chica Y os lo voy a ir leyendo Tuve una relación tóxica Con una persona Que según mi terapia psicológica Es clasificado como Narcisista Narcisista Perdón Por lo tanto Su primer paso fue Engancharme Me hizo sentir especial Y única Incluso afortunada Por estar al lado De alguien tan maravilloso Pero durante la relación Todo fue manipulación Supe que era así Con tu ayuda Mayara El control Celos Reclamos Sus inseguridades Reflejadas en mí E incluso Llegó a gritarme Usando palabras groseras Controlaba cada seguidor Que aumentaba Mis redes sociales Lloraba 24-7 Lo que quería es que La persona que pensé Que había encontrado En él Me amara Pero realmente Me enamoré de mí Por eso Cuando una persona Les dice Mereces algo mejor Créanle Porque lo terminan Demostrando Entiendo Que no se trata De otra persona También puede ser Sanar Recuperar Autoestima Amor propio Mejorar la apreciación Personal Habilidades sociales Y un trabajo Él aceptó Haber tenido Una relación Con una chica Antes de mí E interfirió Para empezar Una conmigo Aclaro que yo No tenía conocimiento De ello Ella sí Y después de seis meses Engañada por ambos Ahora son pareja De nuevo Por eso hoy Yo te deseo Coraje Para decir Basta Que no permitas Que una persona Te estanque Y no te deje crecer Superarte Trabajar Y ser feliz Que también Olvides a quien se olvidó De ti Y no te quedes Con la culpa Pero sobre todo Las ganas De seguir Y luego me dice Que gracias Por tu apoyo Palabras de aliento Y comprensión Hoy tengo un futuro Completamente diferente Mayara Gracias por siempre estar Ay que me emociono Y lloro Ay Es que Cuando esta chica Me mandó Todo esto Me emocioné muchísimo Porque Tío O sea Como ya os he leído Realmente Le he podido ayudar A salir De una relación Que no era bueno Para ella Bueno Vosotras y vosotros mismos Lo habéis leído Así que Sí Como bien ha dicho ella Si estáis en una relación Parecida Y alguien nos dice Mereces algo mejor Realmente Mereces algo mejor Hay que aprender a valorarse Hay que aprender a quererse Hay que aprender a ver Lo que tienes realmente al lado Si no te hace feliz Si te humilla Si te va a más Así que No sé qué más decir Es que No sé Me ha dejado En plan Pues que me alegro mucho De haberle ayudado ¿Sabes? Por eso os digo Que si vosotras y vosotros Tenéis cualquier problemita Me queréis hablar Obviamente no puedo contestaros A todos Pero Coño Si no tenéis a nadie Con quien hablarlo Pues Me tenéis aquí ¿Vale? No quiero más Que voy a llorar Y estoy con la regla ¡No! Así que nada Bombones Espero que os haya gustado mucho Este Doctor Rita Corazón Ya sabéis que Como siempre Si no os he contestado A vuestra pregunta O lo que sea Me lo dejáis Para el próximo Doctora Corazón Porque va a seguir habiendo Y pues nada Que os queráis mucho Valoraros Mucho tiquitiqui Y nos vemos La semana que viene ¡Chao!